Bueno familia, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Bringó? ¿Saltó? ¿Se quedó? ¿No se quedó? Es la pregunta, como dice el título. ¿El Aysami se le fue a Nico o no? Sí. Ustedes me van a decir, ¿cómo ha sido, Ventana? Quédate toda la noticia para que podamos contemplar todas las posibilidades y llegar a la conclusión. Y que conozcas, ¿se fue o no se fue? Porque hay dos noticias. Una la está planteando el exgobernador Chavista Rafael Licea, que reitera el día de hoy, ya lo había dicho anteriormente, que el exministro de Petróleo de PDV, Satarek Laysami, está en la casa de él. Quiero que tengamos esto en cuenta. Se encuentra en su domicilio. Obviamente, según, no puede salir porque están pensando que pueda brincar e irse. Vuelvo a esta historia, ¿no? ¿Ustedes creen que este señor realmente tenga la necesidad de irse? Si lo que hemos visto es un show, ahora, si van a hacer de verdad este show más grande, no solo va a ser nacional e internacional, brincaría. La otra noticia es que dice que Laysami se fue anoche para uno de los países de él, donde él se la pasaba, donde es su familia, se fue con el papá de él, que es un embajador, se fue con unos hermanos, brincó, se fue en horas de la noche, madrugada, en una nave, desde Caracas, guardada por los mismos uniformados y otros grupos más. Queda una pregunta al aire. Si esto es así, ¿brincó solo o lo ayudaron a brincar? ¿Se fue solo o lo ayudaron a irse? Sí. Pero usted opine, usted comuníquemelo en su mensajería, ¿usted qué cree? Esa es una noticia que escuché, que leí, ojo, no estoy diciendo que sea así, incluso me me inclino un poco más a la razón, por la cual Tarexito, el Aisami, se encuentra más bien en su domicilio, relajado y tranquilo, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabe mucho. Y ustedes van a decir, ventana, pero está en Venezuela. Y estando en Venezuela, ellos van a hacer lo que quieran. Y cabe la posibilidad de que eso, de que brincó en horas de la madrugada a otro país y pegó su brinco, saltó, sea muy posible, porque no se ha oído absolutamente nada. Y que lo hayan ayudado dentro para que brincara. Vuelvo y repito, imagínense esto. se va a ir con un montón de conocimiento que obviamente si lo que yo decía en mi video anterior del socio de Alexito Saab contó un montón de información, oye, este este se pasa todos los límites de información. Este sí suelta la sopa en gran manera. pero vuelvo y repito, no es así. No considero que se haya ido. Yo personalmente no lo veo así. Eso lo he escuchado, se lo he escuchado a varios personajes, lo he escuchado en medios externos y te lo quería compartir. A ver, ¿tú qué opinas? ¿tú qué piensas? Porque es interesante. El ex miembro del partido del PSU detalló que el ex ministro de Petróleo Tarek William Saab estaría en Fuertetuna ubicado en Caracas. Lo último que se supo públicamente sobre el ex funcionario fue su renuncia en la dirección de la petrolera de PDVSA luego de destaparse toda esta situación que se destapó esta olla que había mucho jugo de sopa, de carne, de pollo y demás. Y aquí se empezó a soltar todo lo que ya sabemos y ya hemos hablado anteriormente que vamos a traer más información de esto también porque esto cada vez es más interesante. Desde ese momento hasta entonces su paradero es un total misterio. No sabemos dónde se encuentra realmente. sólo hay hipótesis, sólo hay preguntas. Como decía, la pregunta si se da en el tono de que anoche el día de la madrugada, del día de hoy, madrugada de hoy, brincó y se fue con su familia, con su entorno familiar. hasta aquí llegué yo y me fui. Pero este exministro que hemos mencionado, Rafael Iseá, debe tener siempre todavía su gente que le informa, que le cuenta, conocidos y demás para llegar a esta conclusión interesante que sigue en Venezuela y que no se ha ido de Venezuela. Vuelvo y repito, la información hay que indagarla, analizarla, usted opine, usted analice y usted déjenmelo en sus comentarios. Esta es mi humilde opinión referente a este punto, es si brincó o está en su casa tranquilo o se fue brincando o está en su casa relajada. Y eso es noticia. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une este llamado Libertad. Si estás aquí es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y a extender. Gracias por este momento tan especial que nos regalan por estar aquí y la frase del momento es la siguiente. Esto es para ti que estás emprendiendo. Si eres bueno en algo, no lo exhibas, no te creas que eres el máximo o el último vaso de agua en el desierto, por colocarlo en ese término. No seas engreído, ¿sí? Esa sería la idea. Si eres bueno en algo, eso nadie te lo va a quitar. Nunca dejes que te vean crecido porque eres bueno en algo o porque tienes más. Date sí tu lugar, nunca olvides eso, date tu lugar con respeto, con cariño, con determinación, con amor, pero no te creas allá ni subas tan alto. Porque cuando estás alto, ustedes saben qué sucede. Pero si estás allá, date tu lugar y verás cómo los demás valorarán y reconocerán tu esfuerzo. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.